Ariana Grande y Pete Davidson cancelan su boda después de cuatro meses de compromiso, pero nuevos reportes nos dejan a todos aún más confundidos. ¿Qué tal mis amigos? Yo sé, no pueden visitar al internet sin ver noticias sobre la ruptura de Ari y de Pete, pero mientras más detalles son revelados, más confundidos nos quedamos. TMZ reveló que la famosa pareja puso fin a su relación este domingo, cual es extraño considerando que el mismo sábado los dos estaban muy juntos y lucían muy felices en el set de Saturday Night Live, donde Ariana había ido para apoyar a Pete durante su filmación. Pero el próximo día todo cambió. ¿Y qué sabemos sobre el anillo de compromiso que él le había comprado a ella y que le había costado a él $100,000? Ella se lo devolvió sin pensarlo dos veces, aclaró una fuente a TMZ. ¿Pero qué no devolvió la cantante? El cochinito que compró con Pete, Piggy Smalls. Ella fue la que pagó por el cochino, así que no hubo discusión ninguna sobre quién sería el dueño. Luce ser una ruptura muy madura, pero todavía no estamos seguro de que todo esto sea una ruptura. Hoy aprendimos que Ariana y Pete no planean dejar de verse por completo. La boda está cancelada, pero ellos todavía se planean seguir viendo, contó una fuente de cerca a la pareja. No es como que rompieron y más nunca se van a ver, simplemente decidieron tomar las cosas más despacio. Esta fuente cuenta que el gran problema para Ari no era la relación en sí, sino el planear una boda. Se dio cuenta que planear una boda en estos momentos es hacerlo demasiado deprisa. No quería tomar decisiones grandes bajo tanta presión, así que decidió tomarlo todo más lentamente. Pero un amigo de Pete reveló más, uno nunca sabe con ellos dos. En cualquier momento pueden volver juntos. Honestamente, quién sabe. Solo este mismo sábado estaban muy juntos. Otro amigo está de acuerdo. No han roto por completo. Ella estaba con él este fin de semana apoyándolo en SNL. Y con ellos, uno nunca sabe. Aunque la ruptura ocurrió muy rápidamente. Ellos trataban de lucir muy felices hacia el mundo, pero en realidad habían muchas peleas y problemas. No digo yo. Poco después de que estos dos se juntaran, el ex de Ariana de tantos años, Mac Miller murió. Obviamente, eso iba a impactarla a ella e impactar a su nueva relación. Así que nadie está muy claro sobre si esto es un freno a la velocidad de su relación o un salto por completo. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Qué se huelen aquí? ¿Y qué le aconsejarían a Ariana? Pues comenten abajo y tomen unos segundos para seguirme en las redes. Así que estamos conectados, arroba Miriam Isa en Twitter y arroba Miriam guión bajo Isa en Instagram. Y luego háganle click aquí para que vean otro video de Clevver. Yo soy Miriam Isa, deseándoles a todos un muy lindo día.